Hola historiopatas, en esta segunda parte veremos por qué triunfa el constitucionalismo estadounidense, así que empecemos. El éxito del constitucionalismo en los Estados Unidos. Experiencia con el constitucionalismo y el autogobierno. Contrario a las colonias latinoamericanas, las colonias norteamericanas tenían sustancial la experiencia tanto con el constitucionalismo como con el autogobierno. Antes de 1776 los norteamericanos eran súbditos de una monarquía constitucional y disfrutaban de las libertades, franquicias e inmunidades de los ciudadanos ingleses. La tradición constitucional inglesa se remonta a las limitaciones a la autoridad real arrancadas al rey Juan en la magna carta de 1215. Estos derechos y libertades luego fueron complementados con la petición de derechos de 1629, el acta de habeas corpus de 1679 y la carta de derechos de 1689. Los colonos norteamericanos eran bastante conscientes de las restricciones constitucionales sobre los poderes de los gobiernos ingleses y, cuando les resultaba conveniente, se apoyaban sin ambaje sobre sus privilegios y derechos de ingleses en sus disputas con la corona. Antes de la independencia los colonos ingleses tenían considerable experiencia con el autogobierno constitucional, puesto que las colonias inglesas eran a menudo fundadas como emprendimientos comerciales. En ese sentido se regían con cartas de la corona. Estas cartas frecuentemente estipulaban que las colonias podían darse sus propias leyes siempre y cuando fueran razonables y no fueran contrarias a las leyes del reino de Inglaterra. El consejo privado de la corona regularmente invalidaba actas de las legislaturas coloniales por violar las cartas de la colonia o las leyes ingleses. Estas cartas combinaban características de un estatuto corporativo y de una constitución. Es significativo que después de la independencia Rhode Island, Massachusetts y Connecticut retuvieran con pequeñas modificaciones sus cartas coloniales como constituciones. Sin embargo, la mayoría de las asambleas coloniales se transformaron a sí mismas en congresos que delinearon y aseguraron apoyo popular para constituciones estatales democráticas. Muchas reglas importantes de la constitución de los Estados Unidos fueron modeladas sobre provisiones de estas constituciones estatales. De esta manera, en un sentido real, la constitución de los Estados Unidos fue el producto de un pueblo con una larga y activa tradición de constitucionalismo. La experiencia de las colonias con el autogobierno se derivaba de sus propias legislaturas y el gobierno de sus ciudades. Los poderes legislativos coloniales, el primero de los cuales apareció en Virginia en 1619, consistían en dos cosas. Una, una cámara baja elegida por voto popular y una cámara alta elegida por la corona o el gobernador. El sufragio estaba mucho más extendido en las colonias inglesas que en Inglaterra u otros países europeos. Los colonos que ocupaban escaños en las cámaras altas, usualmente llamadas consejos del gobernador, jugaban un rol prominente en el gobierno de las colonias inglesas, pues adicionalmente a sus deberes legislativos, desempeñaban la función ejecutiva de aconsejar al gobernador y tenían funciones judiciales como la más alta corte de apelaciones de cada colonia. Entonces, cuando llegó la época de la independencia, las colonias inglesas tenían más de 150 años de experiencia con el gobierno representativo. En un sentido muy real, eran 13 comunidades políticas unidas por un lenguaje común, valores comunes, el common law y un enemigo común, no tributación sin representación. Fue un principio constitucional inglés utilizado para justificar la independencia de las colonias. No solo los colonos estaban preparados para gobernarse a sí mismos, sino que estaban preparados para pelear por el privilegio de hacerlo sin interferencia de la corona inglesa. El delicado balance entre un gobierno con adecuados pero limitados poderes. Para el éxito de la democracia constitucional, resulta crítico crear un gobierno suficientemente fuerte para lograr sus objetivos, mientras impone al mismo tiempo límites apropiados al poder gubernamental. Las constituciones no solo deben permitirle a los gobiernos tener suficiente poder para gobernar efectivamente, sino también recortar el poder del gobierno para proteger las libertades individuales. James Madison puso su pluma precisamente sobre ese problema. Al diseñar un gobierno el cual va a ser administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad reside en esto. En primer lugar, tiene que permitirle al gobierno controlar a los gobernados y en segundo lugar, obligar al gobierno a controlarse a sí mismo. Una de las principales razones por las que la constitución de los Estados Unidos ha funcionado tan bien, es porque sus autores tuvieron éxito diseñando una ingeniosa solución a este dilema. Los constituyentes usaron el concepto de federalismo para dividir el poder verticalmente entre los estados y el gobierno nacional. Los poderes del gobierno nacional estaban limitados a aquellos delegados a él en el texto constitucional y aquellos que razonablemente pudieran deducirse de esos explícitos, como también a aquellos necesarios y apropiados para ejecutar sus labores gubernamentales. Todos los demás poderes estaban o bien reservados a los estados o al pueblo. La tarea de gobernar quedaba así largamente dejada en manos de los estados y de sus propios sistemas legales. La solución de los constituyentes fue un esquema único para fragmentar el poder gubernamental, esquema basado en tres importantes conceptos, federalismo, separación de poderes y un sistema de pesos y balanzas. Los constituyentes usaron el concepto de separación de poderes para dividir el poder del gobierno nacional horizontalmente entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Sin embargo, estos tres compartimentos nunca se quedaron incomunicados entre sí. Una cubierta considerable fue introducida en esta flexible noción de separación de poderes, para facilitar un ingenioso sistema interno de pesas y balanzas diseñado para impedir que cualquiera de las tres ramas del gobierno nacional se volviera demasiado poderosa. Una prensa libre, garantizada por la primera enmienda y la urna de votación servían como control final contra el abuso del poder del gobierno. La originalidad de la constitución de Estados Unidos. La constitución de Estados Unidos es un documento autóctono, aunque exhibe la influencia de teóricos europeos como Locke, Rousseau y Montesquí, así como de 776 años de tradición constitucional inglesa. La constitución de Estados Unidos es una creación original, hecha especialmente a la medida para ajustarse a los valores fundamentales de la sociedad americana. Los constituyentes, deliberadamente y quizás no intencionalmente, le dieron la espalda a los modelos europeos e inventaron un nuevo sistema de gobierno con condiciones americanas en mente. A pesar de su corta extensión, la constitución de Estados Unidos contiene una gran cantidad de importantes innovaciones, tales como presidencialismo, federalismo, separación de poderes y un complejo esquema de pesos y balances. La flexibilidad de la constitución de Estados Unidos. El sistema constitucional de Estados Unidos ha mostrado una inusual capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del país. A diferencia de muchas constituciones latinoamericanas que incluyen gran cantidad de reglas normalmente encontradas en leyes o códigos, la constitución de Estados Unidos establece un amplio bosquejo del gobierno, solo en términos generales. Además, el texto es rico en omisiones, muchas de ellas deliberadas. La importancia de no tratar de volver el texto constitucional una camisa de fuerza gubernamental fue resaltada fuertemente por Hamilton. La flexibilidad de la constitución de Estados Unidos también se debe a la inclusión de cierto número de cláusulas generales, tales como el debido proceso, el derecho a igual protección de la ley y la prohibición contra leyes que menoscaben la obligación de contratos, cuya presencia le ha dado a las cortes puntos de partida textuales suficientemente abiertos para mantener relevante la constitución en nuestra sociedad que evoluciona rápidamente. El papel crítico del poder judicial independiente como una tradición de common law. El papel de las cortes asegurando la vitalidad y el funcionamiento efectivo de la constitución de Estados Unidos ha sido crítico. Los jueces de Estados Unidos son entrenados en la tradición del common law, la cual ha sido importante para el éxito del constitucionalismo en los Estados Unidos. En esta tradición los auténticos oráculos de la ley son los jueces, más que el legislativo o los académicos. El poder del control judicial en los Estados Unidos está completamente descentralizado. Se espera que todas las cortes, sean estatales o federales, de primera o segunda instancia, determinen la constitucionalidad de leyes y decretos, resolviendo cuestiones que surgen en casos presentados ante ellas. Los jueces del sistema common law tienden a contrastar los textos constitucionales con glosas judiciales, cuyo significado puede ser entendido a la luz de los hechos específicos del caso en el cual hayan sido presentados. En la tradición del common law, con su doctrina de stare decisis, las opiniones judiciales que interpretan la constitución, particularmente aquellas de la Corte Suprema Federal, rápidamente asumen una importancia más grande que la del texto mismo. La stare decisis es seguida menos rígidamente en derecho constitucional que en otras áreas, y no ha sido infrecuente que la Corte Suprema deseche precedentes que más tarde considera equivocados u obsoletos. Más frecuentemente, las cortes cambian gradualmente la doctrina constitucional, distinguiendo los precedentes existentes de sus hechos. Como ha observado el profesor Damasca, la flexibilidad del método de casos legales le ha permitido al sistema constitucional norteamericano absorber cambios dramáticos, tales como alejarse de fuertes posiciones de laissez-faire, cambios que en sistemas más formales y centrados en el texto habrían requerido un nuevo instrumento fundacional, y quizá incluso una revolución. La tradición del common law ha tenido una decidida ventaja procedimental sobre la tradición del derecho continental, en lo que respecta a controlar la acción inconstitucional del gobierno y preservar los derechos del individuo. Además, a diferencia de muchas constituciones latinoamericanas, la constitución de Estados Unidos generalmente no impone deberes positivos en el gobierno para promover los derechos individuales o los intereses económicos, más bien prohíbe acciones gubernamentales que interfieran con derechos constitucionalmente protegidos. Como descubrió la Corte Suprema cuando impuso a las juntas escolares el deber positivo de convertir las escuelas segregadas en sistemas unitarios no discriminatorios, más que meramente detener la segregación. Exigir coercitivamente deberes positivos para promover intereses individuales o grupales es de lejos más difícil para el judicial que exigir coercitivamente prohibiciones a ciertas acciones del gobierno. Los constituyentes eran agudamente conscientes de la necesidad de un poder judicial independiente. Una de las quejas más vociferantes de los colonos norteamericanos contra la corona era la falta de independencia judicial. Después de 1761, los jueces coloniales, a diferencia de los jueces de Inglaterra, servían por dispensa real. La insatisfacción con la justicia administrada por un poder judicial dependiente quedó manifestada en la Declaración de Independencia, que entre su lista de abusos reales incluyó lo siguiente. El rey ha obstruido la administración de justicia, oponiéndose a las leyes necesarias para consolidar la autoridad de los tribunales, creando jueces que dependen solamente de su voluntad, por recibir de él el nombramiento de sus empleos y pagamento de sus sueldos. Desde el comienzo, Estados Unidos ha puesto una alta prioridad en mantener un poder judicial independiente. Los constituyentes intentaron garantizar la independencia judicial, protegiendo la compensación salarial de los integrantes del poder judicial de disminuir y garantizando una posición vitalicia. Pero lo que finalmente ha hecho efectivas esas garantías es el compromiso profundamente asentado en la tradición de los Estados Unidos del valor de la independencia judicial. Creación de un mercado común efectivo. La constitución de Estados Unidos creó efectivamente un mercado común. Los constituyentes vieron la nación como una sola unidad económica y prohibieron específicamente a los estados imponer barreras a libre comercio entre ellos. Las cortes han invalidado regularmente legislaciones estatales que protegen a los negocios de un estado de la libre competencia de negocios de otros estados. Por lo tanto, desde su surgimiento, los Estados Unidos fueron capaces de lograr economías de escala y otros beneficios económicos de un mercado común sin tener que emprender el lento y difícil proceso de negociación necesario para lograr la integración económica entre entidades políticas independientes. Igualdad y revolución social en los Estados Unidos. Los Estados Unidos experimentaron una revolución social en 1776. La estructura de poder existente fue dramáticamente reacomodada. Grandes propiedades de Tories y realistas fueron confiscadas, divididas en pequeñas granjas y vendidas o entregadas a granjeros individuales. Las leyes inglesas sobre transmisión de propiedad fueron modificadas para eliminar las restricciones a la libre enajenación. Tocqueville observó que, después de un lapso de poco más de 60 años, el aspecto de la sociedad está totalmente alterado. Las familias de los grandes propietarios de tierra están casi totalmente amalgamadas en la masa general. El último rastro de rangos hereditarios y distinciones está destruido. La ley de partición ha reducido todo a un solo nivel. Los padres fundadores estaban convencidos de que la defensa primaria de la república que habían creado yacía en la virtud de su pueblo. Por virtud, entendían la voluntad de los individuos de someter sus intereses privados al bienestar público. Como explicó John Adams, la virtud pública es el único cimiento de las repúblicas. Debe haber una pasión positiva por el bien público, el interés público, el honor, el poder y la gloria establecida en las mentes del pueblo. O no puede haber gobierno republicano, ni ninguna libertad real. Esta pasión pública debe ser superior a todas las pasiones privadas. Se pensaba que la propiedad de tierra y la educación ampliamente extendida eran dos de las mejores técnicas para inculcar la virtud en la ciudadanía. Trabajar su propia tierra le daría a la gente una cuota de interés en la comunidad y los haría capaces de ver cómo sus intereses privados estaban atados a los del bien común. Una nación de granjeros campesinos minifundistas era considerada una nación de ciudadanos virtuosos por naturaleza. Además, una democracia asentada sobre el principio de soberanía popular requería una ciudadanía educada. A la gente se le podía enseñar a valorar la libertad y el bienestar común. En tiempos coloniales, Nueva Inglaterra estableció un sistema de educación pública gratuita y para mediados del siglo XIX, un sistema de educación elemental y secundaria gratuita se había extendido a otras partes del país. Puesto que los Estados Unidos poseían una oferta aparentemente ilimitada de tierras públicas, el Congreso pasó legislación para facilitar la compra de tierras no asignadas y para dedicar ciertas secciones a propósitos educativos. La Ordenanza de Tierra de 1785, adoptada por el Congreso Continental, dividía las tierras públicas en ciudades de 6 millas cuadradas y subdivididas en 36 secciones de 640 acres cada una. Oficinas de tierra fueron establecidas para vender terrenos públicos y una sección de cada ciudad fue reservada para el mantenimiento de escuelas públicas. Esta ordenanza siguió siendo la base para la política de terrenos públicos cuando fue promulgada la Homestead Act de 1862. Así, los Estados Unidos atravesaron una verdadera revolución social. Las grandes propiedades generalmente fueron divididas y la tierra fue ampliamente distribuida entre aquellos con deseos de trabajarla. Los Estados Unidos deliberadamente rechazaron los títulos de nobleza y una sociedad formalmente dividida en clases. El aspecto de la sociedad de Estados Unidos que causó la impresión más grande en un sofisticado observador europeo como The Tuckerville, era la general igualdad de condiciones entre su pueblo. Aunque esta igualdad era obviamente imperfecta, los Estados Unidos arrancaron con una sociedad mucho más igualitaria de la que tenían las naciones latinoamericanas o europeas, la falta de militarismo. A diferencia de Latinoamérica, los Estados Unidos nunca desarrollaron una tradición de militarismo o una clase militar. La guerra de independencia duró únicamente ocho años, desde los primeros tiros disparados en Concord y Lexington, en abril 19 de 1775, al Tratado de París, al Tratado de París, en septiembre 3 de 1783. Al final de la guerra, el ejército de Washington se desbandó rápidamente. La tradición de control civil sobre los militares y la desconfianza de los ejércitos permanentes precedieron a la constitución. Entre los abusos del rey señalados en la declaración de independencia estaban los siguientes. Él ha atentado a la libertad civil de los ciudadanos, manteniendo en tiempos de paz entre nosotros tropas armadas, sin el consentimiento de nuestra legislatura, procurando hacer al militar independiente y superior al poder civil. Mientras algunos constituyentes querían un ejército permanente y tuvieron éxito confiriéndole al Congreso el poder de levantar un ejército, muchos de los constituyentes veían en un ejército permanente una enorme amenaza a la libertad. Aunque el significado preciso de la segunda enmienda permanece ampliamente debatido, fue adoptada para preservar la milicia y el derecho a portar armas como medios de asegurar la libertad y prevenir que el ejército del gobierno central tuviera el monopolio de las armas. Cuando la constitución fue promulgada en 1789, todo el ejército de los Estados Unidos consistía únicamente en 672 hombres. A pesar de una década de amenazas de guerra, para 1800 el ejército había aumentado a sólo 3.429 hombres. El poder militar real residía en la ciudadanía, en forma de reservas de milicias estatales que podían ser movilizadas para enfrentar emergencias. La ausencia de una clase militar profesional hizo relativamente fácil establecer la tradición continuada de control civil sobre los militares. La prosperidad económica. La legitimidad de cualquier sistema constitucional en un nuevo estado al final debe sobrevivir un único examen práctico. ¿El sistema tiene una prosperidad económica significativa? Los Estados Unidos han disfrutado un éxito económico espectacular, el cual en gran medida puede ser rastreado hasta el sistema dominante de valores culturales traídos por los puritanos de Inglaterra. Un sistema de valores que enfatiza el trabajo duro y el ahorro como virtudes morales. Los habitantes de Estados Unidos han participado en un muy impresionante crecimiento económico sostenido, cuyos beneficios han sido relativamente ampliamente dispersos a través de la sociedad. También han participado en un sistema democrático que opera bajo el principio de legalidad, donde las elecciones en general se perciben como honestas, donde los regímenes pasan pacíficamente las riendas del gobierno a partidos exitosos de la oposición y donde los golpes de Estado son desconocidos. Aunque la veneración de la constitución puede finalmente haber sido un producto del éxito económico y político de la nación, la constitución ha contribuido grandemente a ese éxito, al proveer un marco institucional viable y un símbolo para un gobierno efectivo, la institucionalización de un liderazgo carismático. Finalmente, uno no puede descartar el papel sustancial que ha jugado la buena suerte en el proceso constitucional norteamericano. Muchos de los constituyentes nunca esperaron que la constitución funcionara y muchos hubieran preferido un sistema diferente si no se hubieran visto forzados a hacer compromisos para ganar aceptación política. Uno de los aspectos más obvios de la buena fortuna de los Estados Unidos fue el ejemplo dado por su primer presidente, George Washington, que fue idolatrado durante su propia vida como el padre de la revolución. Su fuerte carisma personal legitimó el nuevo gobierno, tal como hizo Mao en China y Fidel en Cuba. Afortunadamente para la historia del constitucionalismo en los Estados Unidos, Washington no tenía deseos de ser rey o dictador, aunque quería retirarse después de un periodo en la presidencia. Los conflictos entre los partidarios de Jefferson y Hamilton hicieron necesario que él sirviera dos periodos. Washington sentó al presidente de ser la primera cabeza de estado moderno en entregar las riendas del gobierno a un sucesor debidamente elegido. El prestigio de Washington era lo bastante grande como para impedir que la nación se desgarrara en facciones, puesto que estaba comprometido con el gobierno constitucional y tuvo el buen sentido y salud de retirarse antes que morir ocupando el cargo. Washington facilitó la institucionalización de una legitimidad carismática, junto a las líneas racionales y legales establecidas por la constitución. Los Estados Unidos fueron también muy afortunados en que el sucesor de Washington, John Adams, siguiera el precedente y entregara pacíficamente las riendas del poder a los partidarios de Jefferson, sus victoriosos oponentes políticos. Seguro, Adams sí colmó el poder judicial con integrantes de su partido federalista, pero dejó la presidencia. Afortunadamente para los Estados Unidos, una voluntad de hacer compromisos y un espíritu de moderación estuvieron presentes desde el comienzo mismo de su gobierno independiente. Bueno, historiópatas, hasta aquí la parte 2.